Pues según Vélez, el 10% del presupuesto que asignan los gobiernos seccionales para ejecutar proyectos para atender a grupos prioritarios no han tenido mayor impacto en el cambio de la vida de estas personas. Este es un primer ejercicio de poder trabajar en red. Lo que pasaba hasta ahora es que las juntas parroquiales repartían unos pollitos por aquí, unas plantitas por acá, otros cuyes por acá, con ese 10%, pero nadie tenía, primero no se hacía un seguimiento y no respondían a una demanda de la comunidad. De ahí que se plantea ejecutar un solo proyecto que vaya enfocado a solucionar las diferentes problemáticas que se presentan en cada una de las parroquias y cantones de la provincia de Loja. Ahí han salido problemas graves como la falta de empleo, que nosotros pensamos que puede suplirse de alguna manera con el apoyo al desarrollo de algunos emprendimientos, el tema de la violencia intrafamiliar que otras veces no se ponía en evidencia, por ejemplo en los programas de gobierno, ha sido un problema recurrente en todas las parroquias, en todas las exposiciones, en los cantones, también tenemos problemas ambientales, problemas en el tema del agua. Según la prefecta de la provincia de Loja, estos problemas sociales son la base para ejecutar ese gran proyecto. Se pretende hacer un solo proyecto en cada uno de estos ámbitos que se van a manejar también desde el Centro de Acción Social Matilde Hidalgo. Con cámaras de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Verónica Ordoñez.